¡Hey, amigos! Soy Erwin Tomato. Bienvenidos a un nuevo video de La Cosecha. Y hoy tengo un invitado especial, un amigo mío que realmente... Ya hemos hecho cosas juntos, pero es la primera vez que está aquí en La Cosecha y es un honor que esté en este nuevo formato con todos ustedes, como ya lo vieron en el título de este video. Él es mi amigo, mi hermano, Alex Campa. ¡Ratón! ¡Woo! ¡Qué gracia, amigo! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Contento que me hayas invitado. Por fin, hombre. Por fin somos algo... Un chorro de programas, un chorro de... De todo, ¿no? De todo, pero siempre tenemos así como que cámaras enfrente, un mundo de producción enfrente. Además te veo que invitas a los chicharrines, a los chicharrines. ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡No! ¡No me hagas nada! ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Yo con todo, ratón! Oye, amigo, qué chido, pero ahora eres youtuber. Ya vi que tienes un chorro de reproducciones. Millones, tienes millones de reproducciones. No, no, gracias a Dios. Tenemos el canal de YouTube de Los Payasónicos, que va muy bien, gracias a Dios, ahorita que lo mencionas. Y tengo mi canal, que es como una rama de Payasónicos, que se llama Ratón y sus amigos. Que está chido. Con otros personajes, otras historias, otras canciones, porque Payasónicos se quedaba con un poquito lo que es lo familiar, lo que siempre manejó Payasónicos, que es infantil-juvenil. Ok. Y con Ratón estamos haciendo algo más infantil todavía. Ok, o sea, más para niños. Sí, sí, más para niños, que de hecho me sorprende. De hecho, ahí me tapo los tatuajes y todo. Con Payasónicos, no. Es el que traes una botarga y todo, Ratón, ¿no? Sí, también viene un ratoncillo ahí. Qué chido, súper bien. Y va muy bien, gracias a Dios. También ya terminamos como que una temporada y ahorita vamos a empezar a grabar ya una nueva temporada de Ratón y sus amigos con nuevos gráficos y todo. ¿Crees que es lo mismo trabajar para YouTube que trabajar para televisión hace 15 años? No, no, está más padre en YouTube. Sí. No, no tienes jefes. Acomodas tus horarios. O sea, la gente que lo ve está impresionante. Sí, o sea, cuando estábamos en televisión, Payasónicos, gracias a Dios y a toda la gente, fue un monstruo que marcaba una audiencia increíble en todo lo que era Monterrey, todo el norte de la República. Nos decían aproximadamente cuánta gente nos veía por programa. Depende de un punto de rating, cuánto era y todo ese rollo. Pero ahorita con las redes sociales y con YouTube es algo similar. Pero ahorita la gente ya ve lo que quiere ver a la hora que lo quiera ver, lo que quiere escuchar igual. O sea, antes tanto en televisión te esperabas a que saliera el programa de televisión de los Payasónicos o cualquier programa de televisión. Querías escuchar una canción en la radio, te esperabas a escucharla en la radio. Y ahorita no, ahorita mucha gente, la verdad es que no hace mucho caso a la radio, a la televisión abierta. Y tiene sus ventajas y desventajas, pero creo que son más ventajas de que tú subes ya un producto y ahora sí nada más es como que tienes que hacer un tipo de promoción para que la gente sepa que está ahí y la gente ya lo consume. Qué chido. O sea, estoy hablando con un vivo ejemplo de alguien que fue exitosísimo en televisión. Eras ratón, ¿sabes? Eres ratón. Y ahora trabajas en YouTube y me estás diciendo que está más chido YouTube. ¡Guau! ¿Crees que la televisión está muriendo? Creo que está cambiando todo. O sea, la televisión siempre va a haber programas de televisión, pero va a haber diferentes formas de cómo la gente lo quiera ver. Ok. Eso es lo que pienso yo. O sea, es como... Es que ahorita hay mucha libertad, uno se puede producir solo, puede hacer muchas cosas, que si quiere trabajar en croma, que si quiere trabajar en la calle, que si quiere formar su estudio. O sea, puedes hacer lo que tú quieras. ¡Qué chido! Y bueno, ratón... ¿Cuántos años tenías? Cuando la primera vez que empezó Ratón en televisión, digo, porque a lo mejor ya trabajabas en circos, ¿no? Con tu familia. Fíjate que mi debut fue a los 13 años. Ajá. Fue a los 13 años en el programa de Rommel. Ok. Entonces, yo hoy estaba ahí con mis hermanos, yo trabajaba más que nada haciendo globoflexia, que eso me lo habían enseñado mis hermanos, como payaso de Cannes. Ok. Mis hermanos trabajaban, por ejemplo, en un evento y a mí me contrataban también para recibir a la gente, acomodarlos en sus mesas, a los niños hasta darles un globito y todo eso, en lo que se preparaba el show. Sí. Entonces, estaba padre, pero era muy diferente a trabajar ya en escenario. Cuando me lleva mi hermano Pompo con otro personaje, porque no fue como Pompo, fue con un personaje que se llamaba Tragaldabas. Ajá. Y yo como ratoncito en ese tiempo. Ok. Este, no, es que ya para que salgas en la tele y esto y esto otro, vamos. Este, y para que te empiece a salir trabajo ya ratón. ¿Ellos ya salían en televisión? Sí, ellos estuvieron en Burundango y su loca TV, estuvieron con Tommy. Ah, pero no en programar en España. Estuvieron en Rommel, todavía no. Ok. Todavía no, ahí todavía no se daba. Te estoy hablando, yo tenía 13 años. Ok. Y ellos a lo mejor unos 20. Y ellos iban como payasos invitados. Sí. Este Pompo y Regalito. Sí, y te digo, me llevaron a mí, según eso, para que salga de trabajo y todo. Pero pues yo estaba muy verde, amigo. Estaba así como que, ay, canigo, voy. Y pues yo trataba de no quedarme callado y repetía todo lo que decía Pompo. Yo también, ah, sí, lo repetía. Entonces, ya damos el teléfono, me dan mi patadita ahí. ¿Qué programas? Rommel, ¿verdad? Con Rommel. El programa era grabado. Entonces, me veo en la televisión y digo, no, esto no es lo mío. Estaba viéndome en la televisión y decía, no, no. Y luego damos el teléfono y de repente suena el teléfono. Y dije, ah, bueno, he perdido, he marcado. ¿Ya cayó algo? Y luego ya contestan para dar la información porque era en la casa. Era en la casa. O sea, ¿daban el teléfono en tu casa? Daban, sí. Sí. Entonces, ya contestaban y, oiga, quiero pedir información para el payaso, tragaldabas. Ah, es el ratoncito y tragaldabas. No, pero nada más el puro payaso grande. El chiquito no la robana. No, pero bueno, fue mi primera experiencia en televisión. Ya después empieza la onda como dos años después con multimedios que nos invitan. Para eso mis hermanos estaban yendo a programas, digo, en Televisa, en el Canal 28. Y ya los buscan y se arma el proyecto. Para eso ya estaba trabajando yo. Después de eso, como que me puse más cerca de las pilas con mis hermanos. Y ya empecé a trabajar con ellos, empecé a cantar. Ok. ¿Y cómo descubriste que tenías que cantar en lugar de contar chistes? Es que fue una... Yo siempre me ha gustado cantar. A mí siempre me ha gustado cantar. Te lo digo porque quizá es lo que todos percibimos, ¿no? Es un payaso ratón que canta bien chido. Y los chistosos son sus hermanos, ¿no? Sí, yo también hago comedia. Y cuando trabajo con regalito también hacemos buena mancuerna y hacemos comedia. Pero, te digo, en ese tiempo estaba muy verde. Y luego cuando empezamos en la televisión con payasónicos, estamos haciendo comedia. Y yo no sabía tocar, por ejemplo, la trompeta o el saxofón o el trombón como mis hermanos. Entonces estábamos haciendo una rutina. Y no, pues ratón, pues... Entonces toca la guitarra. Ah, bueno, voy a cantar una canción. ¿Eso ya lo sabes hacer? Sí, ya tocaba guitarra, poquito. Ajá. Igual no creas que he aprendido mucho desde entonces. Nada más los círculos. Nada más los círculos. Ok. Entonces, iba la gente al programa, pero era más familia y así. Ok. Entonces se cuenta que... Ah, empecé la canción. Era esta, la de... En ese tiempo estaba de moda. Ok. Debes buscarte un nuevo amor. ¡Ay! Que no guardes sus problemas. Que no sea como yo. A la hora de la cena. Así quedó. Ajá. El programa... No recuerdo si era en vivo o grabado, pero... Este... Pero salió tu canción. Ya, salió la canción y luego en eso me metían una rata así al pantalón y todo eso. Total, así queda. A la siguiente semana vamos al programa y había un chorro de gente. Un chorro de gente. Y nosotros no sabíamos... ¿Qué están regalando? No sabíamos qué pasaba. O sea, te lo juro, no sabíamos qué estaba pasando. Y total, salimos y la gente grita y todo. Ajá. Sorprendidos. Y luego la gente empieza a gritar. ¡Qué cante! ¡Qué cante! Y ya nos quedamos así como que... Bueno, parte de lo que estaba sucediendo era de que en una rutina, por... No accidentes, sino... Este... No esperábamos esto. Simplemente fue como una coincidencia de que empecé a cantar. La gente no se esperó que fuera a cantar normal, ¿no? Sino que a lo mejor decían como que... ¡Ay! Me iba a poner a cantar como payaso. Ajá. Entonces eso fue como que le dio ahí el giro a mi personaje. Ajá. Y la gente empezaba ya a ir a escuchar a cantar racón. ¿Y ahí cuántos años tenías? Quince. ¿Quince años? Quince años. Después metimos un grupo y empecé a cantar en vivo en el programa. ¿Quiénes eran los payasónicos? Así se llamaba, ¿verdad? El programa de los payasónicos. Sí. Que había una nave espacial. Así es. Ok. Después me buscan para que el chavito de los payasónicos hiciera un disco. Ok. Claro que eso no iba a suceder. ¿Por qué eran los payasónicos? Porque apenas estaba empezando todo esto. Ok. No iban a desintegrar el concepto que estábamos haciendo por coincidencia o por lo que tú quieras, porque la verdad nunca pensamos en hacer algo juvenil infantil. O sea, nuestra tirada era infantil. Ok. Pero de repente empezaron a llegar chavitas. Claro que dicen, no, sí. Entonces dicen, no, no se puede el disco de él solo. O sea, si quieres un disco, es de los payasónicos. Y así sale el primer disco de los payasónicos. ¿Y era con qué disque era? ¿Quién los firmó? Era con... Empezamos los tratos con Warner y después se terminó con EMI Music. ¡Qué loco! O sea, Warner Music firma a un grupo de payasos. Qué chido, ¿no? Estuvo a punto de firmarlo. Ok. Y luego después le ganó la tirada a EMI Music. Con Warner no se hizo, llegó EMI, y EMI fue el que los firmó. Las primeras negociaciones fueron con Warner y luego después se hicieron negociaciones con EMI Music. Ajá. Ya sabes cómo está ese rollo. Todos se enteran y hacen ofertas. Y bueno, al final nos quedamos con EMI Music. ¡Qué loco! Fue disco de oro. Es lo que tenía que preguntar. ¡Qué loco! O sea, llegó demasiado lejos. ¿Hasta dónde llegó ese disco? Yo me acuerdo que los vi en eventos internacionales, ¿no? Tengo una anécdota. Nunca lo he platicado de esto porque... Cuéntame loco. No sé, está raro. Fíjate, te lo voy a platicar por primera vez aquí. Yo me consideraba fan de los Cumbia Kings. Ok. Entonces, a mí me gustaba su música. Perdóname, que la música que has hecho después se parece, ¿no? Trae ahí como algo arraigado de eso. Yo tenía a lo mejor como que cierta influencia, ¿no? Ok. De los Cumbia Kings y después la forma así como que me empecé a vestir y todo. Y fue cuando empezó a cambiar todo el concepto de payasónicos. Ok. Entonces, una vez voy a un concierto de los Cumbia Kings que me invitaron los de la disquera porque estábamos en la misma disquera. ¿Emi? Emi Music. Ok. Y me llevan a la parte de atrás. Y conozco a Aby, que si lo vea a lo mejor ni se va a acordar, pero... ¿Todavía no se peleaban? No, todavía no se peleaban. ¿Estaban Cumbia Kings? ¿Los payasónicos o los Cumbia Kings? Allí empezó el desmadre. Hace cuenta que me presentan a Aby y yo, Aby, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y ahí vi así como que, ah, qué vamos. Y luego le dice el de la disquera, él es ratón de los payasónicos, traenme un proyecto, ahorita traen una canción. Se llama Bajo la lluvia, fue el primer sencillo de los payasónicos. Y le hace a Aby, tú eres el que canta Bajo la lluvia. Sí. Era una tarde gris. ¡Qué chido! Ah, o sea... ¿Se lo sabía? Sí, y luego dice, ¡Ah, muchachos, muchachos, vengan, vengan! Y luego, era una tarde gris y todos, cuando te vi... ¡Neta! Me dijeron que habían escuchado muchas veces la canción cuando iban en el autobús, que estaba saliendo en la radio, en la radio en Estados Unidos. Ok. Y ellos tenían la radio puesta y salía y salía la canción. ¿Y eso lo sabían? Y que se prendían la canción. Entonces, yo creo que también les llamó la atención porque la entrada Bajo la lluvia se parece un poquito nada más a la de Te Quiero a Ti. A ver, ¿cómo es? Pero no... ¿Era con la intención? No la canción. Era como que el intro musical. ¿La melodía? Se parece un poquito nada más. A ver, ¿recuérdame cómo es? O sea, ¿cómo empezó? Por ejemplo, Bajo la lluvia empieza... Y la de Te Quiero a Ti es... Ok. O sea, no es así como que igual tampoco. Ok. Pero sí daba cierta similitud. Entonces, yo dije, a lo mejor también les llamó la atención eso. Y por eso se les quedó la canción. Oye, ¿y quién fue la persona que dijo así va a ser la melodía de Bajo la lluvia? El productor musical era el Espagueti en ese momento. Era Roberto Gallardo y Espagueti. ¿Espagueti es el que los escribió? Esa canción no la escribió él. No. Él le escribió Pollosónico de ese disco. Escribió... No recuerdo qué otras canciones. Sí, sí, unas dos o tres del primer disco. Porque teníamos unas canciones que ya teníamos seleccionadas y todo. Pero a partir del segundo disco, el Espagueti ya es él solo el productor musical. Ok. Y compone el tema de En mi pancita, el tema de Señor Locutor, los chimuelos, Payasón y Cumbia. Es el que es que... Yo creo que el disco más importante de los Payasón y Cumbia. Oye, ¿Espagueti es algo de ustedes? ¿Es familiar de ustedes? No, es buen amigo. ¿Es buen amigo? No solamente. Sí, no, no somos familia. Porque, digo... Él es hermano de Emily. No sé si te acuerdas de Emily. Emily, sí, sí. Que cantaba la de... La de tic-tac, tic-tac, mueve las caderas, tic-tac. Ok. Él tuvo varias canciones que le pegaron mucho a Emily aquí en Monterrey. Y nosotros así lo conocíamos porque en ese tiempo estaba pegando a Emily y era como que, ah, el Espagueti, el hermano de Emily. Ok. Y ya después se quedó el Espagueti como productor musical. Hubo resultados, la disquera les gustó, a nosotros nos gustó y ya se quedó él como el productor musical. Para mí fue el disco más importante de los Payasónicos. Sin embargo, el que estuvo nominado al Grammy Latino fue el... El primero. Seguía. Ah, el que siguió. El que siguió. ¿Y fueron al Grammy? Sí, fuimos allá a Los Ángeles. ¿Y ganaron algo? ¿Ganaron algo? No, no, nada más vimos, ganamos ver a mucha gente ahí. No, pero ya al estar nominado al Grammy Latino al premio más importante de la música... ¿Hay algún otro país que haya estado nominado? No, nada más nosotros. Qué chido. Hasta la fecha. Y fue cuando, bueno, se hicieron internacionales, prensa de todos lados, llegan... O sea, ya que te están entrevistando allá, nos pedían fotografías a nosotros, también mucha gente o artistas gritaban, ¡Eh, Monterrey! O sea, cosas así. Una experiencia muy padre de que a lo mejor no estaba así. A mi lado yo me acuerdo que estaba Yair y no me acuerdo otros cantantes que también en ese momento estaban así de moda. Más adelante estaba Alejandro Sanz, que yo soy súper fan de Alejandro Sanz. Estaba Alejandro Fernández. Entonces yo me quedé así de que no es cierto, o sea, ¿qué me estás diciendo? Yo estoy aquí. O sea, no puedo creerlo. ¿Dónde vivían? ¿En Apodaca? En Apodaca. ¿Yo que vengo de Apodaca? Sí, que vengo de la Noria Sur. Yo que... No, neta, o sea, sí me quedé así como que un sueño, ¿no? Desfilar por la alfombra verde, llegar en limosina. ¡Guau! O sea, no era de nosotros ni nada de eso. Pero te organizan, ¿no? De que a tal hora va a pasar por usted la limosina y nos va a llevar al evento. Se abran las puertas y ustedes desfilan por la alfombra verde. Y ahí estuvimos. ¡Guau! ¡Qué chido! Bueno, todos estos tres discos fueron estando en Multimedios, en el programa de televisión en Multimedios. Sí. ¿Qué sigue después de Los Paísónicos? Ya que llega un Grammy latino, ya que son un boom, ya que todo el mundo los conoce, que sus presentaciones están llenas, ¿qué seguía después en el programa? ¿Cuáles eran los planes? La intención de la disquera y de nosotros era hacernos nacionales. Ok. Ya nos empezaba a conocer gente allá y todo, pero Multimedios en ese momento era solamente esta parte de la República. Y nos empezaron a hacer invitaciones para otro rollo, para No Manches. Y nosotros súper emocionados, fans también de esos programas, al menos yo, crecí viendo otro rollo y a Omar Chaparro también que, te digo, nos habían invitado, pero Multimedios no nos dejaba ir. No manches, neta. No podíamos ir porque nosotros tenemos exclusividad, Multimedios, y a lo mejor, no sé, había algo de celo o de que no nos los vayan a querer jalar y ya se vayan a querer ir y todo, pero por eso empezaron ahí las broncas con Multimedios en su tiempo. Ahorita estamos muy bien con Multimedios, pero en su tiempo era eso, que nosotros queríamos crecer. La disquera nos tenía en toda la República sonando, la gente conocía a los payasónicos por las canciones, pero no conocían nuestra imagen. No había un YouTube, no había nada en ese tiempo. ni Fotolog. No, no había nada de eso. No había ni Fotolog. Estaba el Messenger nada más. Era el Napster, pero pues ni Fotolog. Wow, qué chido. Ok, bueno, entonces se quedan en Multimedios y ¿qué pasa después? Pues empezamos ahí, empezamos la bronca de terminar el contrato y por eso hubo la fricción con Multimedios. Nosotros ya queríamos empezar a trabajar en México, en Guadalajara también porque fue cuando nos andaban comiendo el mandado allá en Guadalajara y México. ¿De quién hablas? De la Grimita y Costel. Ajá. Ellos empiezan a grabar nuestras canciones en, no sé, fue como en el 2000, 2008, algo así. Sí. Entonces, nosotros teníamos contrato con Multimedios y queríamos ir a hacer las promociones y queríamos y queríamos y no se podía, no se podía. ¿Y no había broncas con la disquera? Y nos esperaba tanto. Sí, también, o sea, pero nunca hubo así como que un acercamiento a la disquera con Multimedios. Eran cosas completamente diferentes. Ok. Y nosotros con exclusividad con Multimedios muchas veces teníamos que ir a Televisa en algún lugar y no nos dejaban entrar. Neta. Por una exclusividad con Multimedios no nos dejaban. Entonces... Y aquellos que la Grimita y Costel estaban agarrando, grabando y haciendo y las canciones las estaban haciendo... ¿Y qué sentías tú? Yo, mucho coraje. Porque era en mi pancita, ¿no? En mi pancita. Primero empezaron con El amor llegó, que fue la primera cancioncita que traíamos aquí en Multimedios. El amor no lo esperaba hoy. Ok. Que fue como que con la que empecé a cantar. Costel empezó igual, con la misma canción. ¿Empezaron antes o después que ustedes? Esas canciones. ¿Ellos? No, nosotros ya teníamos cinco años con las canciones y luego las empezaron a grabar ellos. ¿Y qué pasa con Espagueti? Era el creador, ¿no? De esas canciones. De algunas. Bueno, en mi pancita, sí, señor locutor, sí. ¿Y por qué estaban ellos cantándolas? ¿Siempre tenías esas cosas? Pues es que nosotros tenemos un tío que se llama Jorge Campa. Ajá. Saludos. Entonces, él era el compositor de Los Payasónicos. Ok. De esta canción de El Amor Llegó. Sí. De El Baile. No, El Baile a los Nombres no. No me acuerdo. Las primeras canciones, El Come Tortas. Entonces, esas son las canciones que empiezan a grabar ellos, La Grimita y Costel. Ah, por eso le mandaste saludos a tu tío ahorita. Sí. ¿Porque sigue siendo tu tío? Sí, no, eso nadie se lo va a quitar. Entonces, tu tío va... A partir de ahí ya no trabajó con nosotros. O sea, ¿trabajaba con ustedes? Sí, trabajaba con nosotros. ¿Haciendo algo más? No, representaciones artísticas y todo. Y entonces se le ocurre... Fue una mala jugada. No, no estuvo bien. No estuvo bien. Este, cuando él me platica a mí de que empiezan... Ah, es que hay otros payasos que están grabando sus canciones y que no sé qué. Es que grabaron, este, El Amor Llegó y así como que calándome. Ah, pues, ¿quiénes son? No, pues, ¿te acuerdas de la Grimita? Así, ¿cómo no? Bueno, ahora su hijo lo está grabando y... Y también salen en la tele. Oye, nunca había platicado esto, y también salen en la tele, en Guadalajara. Entonces, pero la Grimita y Costel nos mandaron saludos en su programa. Ok. Un saludo para los payasónicos de Monterrey, este, que estas canciones las grabamos con mucho cariño y todo, así quedó muy bien. Les empieza a ir muy bien. Y ya después graban bajo la lluvia, en mi pancita, señor locutor, prueba con un beso, agarran nuestra imagen, nuestra forma de vestirse y todo, y ya los payasónicos ya no existían. O sea, ya fue como que... Ahora, ellos trabajan en Televisa. Sí. Entonces, ellos sí podían a Televisa, ya. De todos lados. De todos lados. De todos lados. Entonces, este, tuvimos nuestras broncas en su momento y todo y sí llegamos a decirnos y a tirarnos y después, después cuando salimos de Multimedios, vamos a Televisa México por parte de mi tío del Guarachín y Guarachón, Juan Campa. Logra meternos allá porque estábamos vetados en Televisa México también por no asistir a los programas que nos estaban invitando. Ok. Como que sus cartas fuertes, ¿no? Sí, dijeron, no vinieron, ahora sí quieren venir. Ajá, entonces logra que nos quiten el veto allá y todo. Ajá. Este, allá nos topamos a Lagrimita y Costel y todo y fue un momento incómodo en el Teletón. Híjole. Y este, ellos como si nada, muchachos, ¿cómo están? Y todo, yo. Y tú de que, híjole. Ahorita ya los conozco y estamos en un grupo de WhatsApp y todo y saludos, saludos a Costel. Pero bueno, ¿qué pensaste en eso? Soy Costel. ¿Pero qué pensaste en ese momento? En ese momento, pues fue así como que, ah, la primera vez, no, la primera vez que... La neta, la neta, fue un ching en tu madre, ¿no, güey? Sí, o sea... Digo, también es mi amigo, hemos hecho algunas cosas juntos, pero güey, no existía YouTube. Esta es mi beldad. Exacto. Esta es mi versión y es mi beldad. Después, un día los voy a sentar los dos juntos. Sí, acepto yo. Ok, bueno, entonces los saludos. Incluso hasta llegamos a cantar juntos en algunas reuniones del circo y todo eso que había allá en México. Sí, o sea, nada más ahí. Entonces, ya la gente nos empieza a conocer en México, empieza como que YouTube y todo eso. Sí. a la gente que la empezaban a conocer a Alegría Mítica y Costel en YouTube, pues ya le ponías en mi pancita y aparecían también payasónicos y así. Entonces, llega un momento en que se hace ahí también ahí en Televisa una cosa fea. O sea, iba a hacer el programa y si ellos eran amigos de Alegría Mítica y Costel te volteaban la cara o no te decían algo o no te querían dar chícharo o hasta una estupidez una vez vamos con nuestro boletito al snack porque nosotros, nuestro llamado era como a las seis de la mañana. Tenemos que estar ahí como una hora antes más o menos. El programa empezaba, no me acuerdo, pero eran como a las seis de la mañana y pues ahí te daban tu snack, tu lonchecito, tu frutita y vamos con el boletito los nuevos, ¿no? Y los de que si alguno de eso era Alegría Mítica y Costel le citó el pique. Ok. Y, ah, no, no, este boletito no, diles que te den otro. ¿Cómo? Eso es lo que me dieron. Ah, bueno, es que esta no te incluye ni esto ni esto, nada más es esto. Y luego después ya los veíamos ahí con estos risa y risa y todo. Y tú son sus amigos, por eso no me dieron plátano. Es neta. Dije, es en serio, o sea, estamos llegando a esto y como estos fueron un chorro, un chorro, un chorro, los lagrimazos que decíamos ahí de que todo el amontonadero de payasos, de lagrimita y costel y los payasónicos ahí en la televisión. Ajá. Era una cosa horrible, yo no, a mí ya no me gustaba ir. Primero iba así como que, pues, Televisa México, así, después yo decía, ay no, Dios mío, no, ya no quiero ir a ese programa hasta que... ¿Y a qué programa era? Perdóname. Era Muévete con Maribel Guardia y Latin Lover. Ok. ¿Y ahí salían cada cierto día? Cada sábado. Cada sábado. ¿Y también los sábados salían ellos? Sí, ahí estábamos todos al aire. No sé si te acuerdas de ese programa, era un amontonadero y una de confeti por todos lados. O sea, estaban payasónicos y estaban lagríticos él también. Sí, fue una cosa muy incómoda. Neta. ¿Y cuánto tiempo duró así? Como un año. ¿Y vivían en México? Sí, estábamos viviendo en México. Íbamos y veníamos, íbamos, porque también teníamos muchos compromisos acá. ¿Ya existían los aviones? Ah, ¿te creas? No, sí. Estamos hablando del año que, ¿2010? Eso fue como en 2009, 2010. ¿2009? Ok, qué chido. Bueno, ok. para eso ya se había acabado Multimedios, ¿verdad? Ya habíamos terminado con Multimedios. ¿Y luego regresan a Multimedios? No. ¿O qué pasó? Estamos allá en Televisa México. Dime. Habíamos, estábamos en otro programa también que se llamaba De Poca allá, que era como el local de México. Este, y total, empezamos, es que te iba a mencionar que también ahí estaban Lagrimita y Costela. Ok. Estaban abarcando todo, o sea, los imitaban a los dos, a los dos, a todos. Es que ese era el momento del Lagrimita y Costel en México y nosotros llegamos en ese momento también a México. Ok. Pero ellos ya tenían su... Ya tenían su público. Su público, sí. Ok. Y al final, antes de cambiar de tema, porque no quiero que se quede así, que van a decir, eh, te la bañaste, este... Ok. Ahí estuviste ahí tirando y todo. No, no, estoy tirando. Está contando su verdad. Él es mi amigo, hace muchos años lo conocí, chiquitillo, en Televisa. Este, y pues, nada más. Se dio que estábamos platicando, Ok. Pero pues había muchos cámaros. Ok, ok, ok. Pero nada, no es en mala onda, no es tirar mala onda ni nada, ni el hate. Pero todo esto son experiencias, ¿no? Así fue, así fue como sucedió. Ajá. Este, y ahorita la gente pues ya sabe que también a ellas las cantan, nosotros las cantamos y ahora sé que la gente se queda con la versión que más les guste. ¿Y cómo fueron amigos? Para que no se quede sin contar esto. Ahí nos conocimos, ahí en, te digo, en Televisa México y ya empezamos a platicar, a cotorrear un poquito y todo y ya fue como que se nos fue bajando también a nosotros el coraje, ¿no? Y, y ya, y después también él nos tiraba mucho, nos tiraba mucho en sus blogs y en todo, o sea, no había un programa que no nos mencionara. Ajá. Este, y pero bueno, ya la gente al final así, así quedó. Ok. O sea, y, ¿qué fue? Algo hicimos juntos. De hecho, íbamos a grabar una canción juntos, pero no, no se ha dado, hay una canción que tenemos así de que ya estamos grabando todos, eran los chicharrines, lagrimite costel, tripayasos, destrampados y los payasónicos. Guau, qué chido. Este, se empezó a planear para abril. Ajá. Del año pasado. No creo que sea. Te lo juro, te lo juro. Y por eso estamos todos en un grupo de WhatsApp. Ok. Y hay, señores, payasos, ¿cómo están? Oigan, ¿cuándo creen que nos puedan mandar el videíto? Oigan, ¿cuándo creen que ya puedan terminar? Y así. Ya llevan un año planeándolo. El primero y el más responsable que grabó fue mi amigo Chicharín. Neta, ya, de volada. Sí, la elegimos y ya para la noche ya tenía todo listo. Y dije, ah, bárbaro. Dije, se lució. Bárbaro, sí, no, ya, superproducción y todo. Y ya nada más faltamos los payasónicos por grabar y ya. Bueno, ¿y crees que podamos disfrutar? No nos hemos puesto de acuerdo todavía. ¿Y crees que se pueda disfrutar para este abril 2021? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Te presto una cámara si quieres? Ok, bueno. Oye, amigo, te quiero preguntar algo. ¿Crees que la gente de Monterrey o más bien, creo que no está bien hecha la pregunta. Yo siento que la gente de Monterrey ni se acuerda de los payasónicos en México. Yo me acuerdo de los payasónicos aquí, en Multimedios y en Televisa Monterrey. O sea, que nos hayan visto en México. O sea, que les fue mejor estando aquí en Multimedios que estando en la Ciudad de México. Claro, o sea, la gente, para la gente y a lo mejor vernos en México no era... Yo no me acuerdo, o sea, te lo juro, yo nunca te vi ahí. Te digo, o sea, no era, fuimos con Chabelo, fuimos a las madrugadas, fuimos a un chorro de programas, salimos en un chorro de revistas, estuvimos en primeros lugares en la radio en México. Qué chido. En La Mejor y en otras estaciones de las más fuertes allá. O sea, la verdad, nos estaba empezando a ir con ganas, con ganas allá. Hicimos circo, estuvimos allá trabajando todo ese rollo. Y de igual manera se llenaba como aquí el circo. Sí, o sea, nos empezó a oír bien, o sea, y la fotografía y todo. Pero entonces, cuando estaban allá, aquí a lo mejor se descuidó un poquito el mercado. Sí, o sea, pues es que nosotros estábamos empezando a trabajar más allá. O sea, también la gente ya teníamos nosotros aquí, no sé, siete años en Monterrey, también estaban descansando de nosotros. Ok. De vernos aquí en todo tipo de eventos y todo, en el circo y masivos, ¿no? Sí, claro. Y empezamos a trabajar allá con ganas. Te digo, radio, televisión, revistas y todo. O sea, estuvo muy padre. A esto iba cuando me dices, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Sí. Nos hablan de Televisa Monterrey, que nosotros, ¿qué estábamos haciendo en México? Ajá. Si nosotros estábamos vetados porque nosotros éramos multimedios, pero nosotros ya no somos multimedios, ya terminamos nuestro contrato y todo. Bueno, pero ustedes tienen que pisar base en Monterrey. No pueden irse nada más así de multimedios a Televisa México. Tienen que pisar base en Monterrey. Tienen que ser multimedios, Televisa Monterrey y ya de ahí a Televisa México. Y nos hacen hacer un programa de televisión que después se llamó Dale Punch con los payasónicos en Televisa Monterrey. Sí. Bueno, dijimos, bueno, ya vamos a estar acá en Televisa. Ya va a haber así como que... Vamos y venimos, ya estamos aquí en casa. Ya estamos aquí en casa, sí. Ok. Pues nos empezó muy bien, gracias a Dios. La gente nos recibió en Televisa cuando el programa se puso hasta el tronco afuera. ¿Qué fue como el regreso de los payasónicos a Monterrey? Ok. ¿Y cuánto tiempo había pasado entre la de multimedios y...? Como un año, como el año de que estuvimos allá en México en la televisión. Entonces, regresamos, nos empezó a ir con ganas, los programas llenos, buena audiencia, buen rating. Este... Pero empezamos... Nosotros queríamos ir a México y... No, es que tienen aquí lo de que Monterrey no tenga frío. Oye, es que nos están invitando al programa acá. No, es que los tenemos pautados aquí para no sé qué. Y al contrario, en vez de tener ese juego de poder estar en... de ya estar en Televisa y poder estar yendo y viniendo, fue al contrario. O sea, no nos dejaban movernos. ¿Ya los detuvieron aquí? Sí, nos quedamos y nos quedamos y ya fue como que nos esperamos. Empezaron a abrir los programas en muchas ciudades. Ajá. Ya grabamos muchos saludos que ya no dijéramos la ciudad porque en cada ciudad empezaban a abrir el programa. Nos estaban pasando a ir muy bien y nos ofrecen un programa nacional en Tebe Azteca. Ok. Este... Que dentro de la historia no se había asomado para nada Tebe Azteca en su carrera. Para nada. Ok. Para nada. Entonces, nosotros nos quedamos así que... Pues... Es nacional. Sí, sí, el programa es nacional. Azteca 7, sí, Don Salón Simpson. Bueno, pues, ¿qué hay que decir? Donde sale ahí caramba, güey, ¿sabes? Bueno, pues, vámonos. Pues, es que nosotros... Siempre, no sé, fue como que Multimedios, Televisa, o sea, nunca había sido así como que un acercamiento de Tebe Azteca, ¿no? Pues, vamos a darle. Nos despedimos, no sé si... Ahí sí nos hicieron despedida. En Televisa Monterrey. En Televisa Monterrey. Ok. Se juntan todos los... este... conductores y todo, y todos vestidos de blanco y es muy padre. Ok. Ya terminó el programa. ¿Y cuánto tiempo tenía el programa? Yo creo otro año. Ok. O sea, ya se dio otro año. ¿Y tú tenías qué? ¿19, 20? En ese momento ya tenía como 23 años. Ok. 23 años, más o menos. Entonces, este... nos vamos para México, nos reciben como... este... bombo y platillo, como dicen allá. Aquí tienen su casa y las instalaciones y nosotros, ah, guau, súper padre todo, ¿no? Bien bonito, miren, estos son sus estudios y miren, y miren, y todo, ¿no? Con ganas. Empezamos a ir a Venga la Alegría, a... Nos metieron con... con Rocío, que... este... que nadie va invitados ahí, es de cuenta que nomás salimos a decir hola, ¿quién sé qué? Ah, sí, pronto el programa Los Payasónicos aquí en TV Azteca, y sí. Y luego fuimos aventaneando y todo muy bien. O sea, dijimos, órale con ganas. O sea, la otra mitad de México ya los estaba viendo. Sí. Ok. Entonces, pero luego de repente nos empiezan a mandar a puros programas en Azteca América, que es TV Azteca, pero en Estados Unidos. Ok. Y puro Azteca América, Azteca América, Azteca América, y entonces nosotros nos quedamos así como que, oye, pero es que nosotros tenemos el circo aquí en México. No estamos en Florida. Sí, o sea, el circo está aquí en México y necesitamos salir aquí en México. Entonces, pero, o sea, sí, estaba padre, o sea, que te estén mandando a Estados Unidos a otro mercado completamente, pero en ese momento, para nosotros poder estar en México, en el DF, necesitábamos trabajar el circo y que la gente nos estuviera viendo. Entonces, ahí fueron como que otra vez las diferencias y que no empezaba el programa y que no empezaba el programa y que no empezaba el programa y que bárbaros, que no empieza, hasta que... ¿Y empezó? No empezó. ¿Nunca se hizo el programa en el DFSTK? Nunca empezó el programa y luego después ya que íbamos a empezar por mientras con otros conductores y todo y este, todavía no firmamos contrato. Este, fue una cosa mal hecha, o sea, fue cosa de representantes también y todo. Ajá. ¿Por qué no se hizo? Mal manejo. ¿Supieron por qué no se hizo? No, la verdad no. La verdad no, pero este, después nos mandan a hablar que, pero nosotros ya estábamos en Monterrey. Ajá. Ya, ahora sí ya va a empezar el programa, nada, ya se desintegraron los payasónicos. Ya, ya. O sea, cuando llegamos a Monterrey dijimos, ¿saben qué? Vamos a darnos un tiempo, este, vamos a calarnos, a ver si cada quien esté solo y pues vamos a abrirnos camino, así. Y ya, pues se fue a Parodiando, Regalito, entró a Acábatelo, este, Topillo se fue a Estados Unidos, este, mi papá, pues trabajando con todos. Ajá. Este, y yo también entré a Multimedios, fue cuando estuve un rato y en las tardes, primero empecé en Acábatelo y luego después, este, estuve en Des Tardes. Ajá. Y luego después estuvimos así que, este, se hizo algo para un programa de, con, en Poncho en Domingo. Ajá. Y, pero al final no, como que no nos cuadró la idea del programa y decidimos, nada más fueron pocos los programas que fuimos. Ok. No nos gustó el concepto. ¿Te estás brincando la parte donde se pelean? Porque la estaba esperando. Se la dije, se la dije, pero así, cuando llegamos a Monterrey. Es que estoy esperando así como que, ¿cuándo se pelearon? Es que no hubo, no hubo una pelea en sí, sino que. ¿Hubo trancazos o no? Hubo dos, fueron dos años, dos años de, de estar tocando puertas y fregándole, 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 estar yendo y viniendo, yendo y viniendo y a la mera hora, ni, cuando estábamos ya muy fuertes en, o empezando a ser fuertes, que ya empezamos a ir a las fiestas así también como que los famosos, Derica Buenfil y todo, que era el show de los payasónicos y las cámaras ahí escondidas y sacaban la nota de que los payasónicos estuvieron en la fiesta de Derica Buenfil y todo. O sea, era, yo, para mí, yo dije, ya, ya le hicimos. Ok. Ya le hicimos, ya estábamos trabajando en México, en Toluca, en Puebla, en todos los alrededores de ahí. Este, yo dije, no, ya, esta onda ya prendió. Ok. Y luego es cuando nos dicen, hey, qué onda, qué están haciendo. Ok. Nos traen para Monterrey, se empieza a apagar todo allá, ya no nos dejan ir. Ok. Entonces fue cuando nos hablan de Teo Azteca y nosotros decimos, ¿regresamos a México? Claro que sí. Ok. Nos regresamos para allá. Sí. Y casi después de medio año no se hace nada tampoco. Este, te digo que nos metían más a Estados Unidos que en lo que estábamos nosotros en el circo. Ajá. Empiezan a bajar las ventas del circo, empiezan a decir de qué, ¿sabes qué? Porque siempre nosotros íbamos como socios a porcentajes iguales y todo ese rollo. Oye, ¿saben qué? ¿Cómo ven? Si en lo que empieza el programa, este, pues, bajamos un poquito el porcentaje. No, no, señores, nada que ver, representante, no. Oye, no, pues, es que está muy difícil y nosotros así, pues, aguitados de que, pues, sí, te entendemos porque no estamos saliendo en la televisión de México. Exacto. Estamos en México pero no nos tienen aquí en la televisión, nos están mandando por Estados Unidos y no era la tirada. Ok. Entonces, regresamos muy enojados de México para Monterrey. Ajá. y pues, ¿qué vamos a hacer? Después de eso, nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer? Este, no vamos a ir a multimedios. Le renunciamos. Le renunciamos. No vamos a ir a Televisa. Le renunciamos. Tampoco en la Azteca, ¿sabes? Sí, en la Azteca, pues, tampoco nos vamos a ir a la Azteca de aquí. Si no queríamos ir al de allá, o sea, no vamos a regresar al de Monterrey. Entonces, nos quedan, fue así como que decimos, pues, ¿qué hacemos? No, pues, vamos a darnos un tiempo. Ok. En sí no fue una pelea, o sea, fue que... ¿Y por qué la gente pensó que había sido una pelea? Pues, porque la primera vez que se separaron los payasónicos fue cuando Topillo y Pompo, bueno, Pompo y Topillo, se salen del grupo, estábamos en multimedios, se salen del grupo y ellos se van a Televisa, Monterrey y hacen los quezafados. Ah, espérate, ¿pero en qué año fue? Entonces te lo brincaste. ¿No quisiste hablar de eso? No. Fíjate que más que nada fue como que ya como que no lo tenía así como que tan presente. Ok, pero regresemos, cuando estaban en multimedios, Pompo y Topillo se van a Televisa, Monterrey. Sí. Y hacen los quezafados. Hacen el grupo los quezafados. Ok. Ya era Pompo, Topillo, Flacchini y mi primo Ori Corazón. Ok. Y les empezó a ir muy bien también acá. ¿Y ahí hubo bronca entre ustedes? Ahí, sí, fue cuando, ahí, esa fue la pelea, amigo. Esa fue la pelea que todos se acordaron. Esa fue la pelea. Ok. Esa fue la pelea. Lo que en realidad pasó es de que, ¿qué fue lo que sucedió? No manches que no te acuerdas. No, no. Es que yo estaba chiquillo. ¿Cuántos tenías? ¿15, 16? Tenía como unos 17 años, más o menos. Ya había ahí broncas de que a lo mejor no nos coordinábamos porque en ese momento, no sé si te acuerdas que cuando Ratón volando en el circo y todo ese rollo, empezamos a trabajar en dos circos. Ok. Estaba, o sea, una cosa de locos. Ahorita yo lo veo y yo digo, ¿quién carajos hizo eso? O sea, el representante no nos cuidó, no nos estaba cuidando. O sea, los representantes que estaban en ese momento que entre ellos estaba mi tío Juan Campa que le mando un saludo. Digo, no, mi tío Juan Campa no. Mi tío Juan Campa no. Mi tío Jorge Campa. Sí, me acordé. Mi tío Juan. Yo te amo, tío. A Jorge no le mandas besos, ¿verdad? No, a Jorge no. Ok. Ahí después nos vamos a aventar un pollito. Ok. Entonces no se organizaron con los tiempos. Oye, nos tenían trabajando. Un circo estaba, por ejemplo, en Plaza La Fe, ahí donde se ponían los circos. Sí. Y el otro estaba donde estaba MM Cinemas. Sí. Estaban pegados. Sí, los dos circos estaban llenos. Aquí lo que pasaba es que hacíamos, cuando trabajamos en un circo, hacíamos dos funciones diarias. Ajá. Los sábados tres y los domingos cuatro. Ok. Si tenemos dos circos, hacíamos... Seis y ocho. Era una locura. Ajá. O sea, una locura de trabajo. Tanto estábamos muy cansados como vernos todos los días, tantas funciones. Ya había cosas que uno ya no se toleraba del otro, como en todas las familias. pero aquí ya era en la casa y en el trabajo y en todos lados y al mover tantas masas pues también estábamos hablando de que económicamente pues había muchas conveniencias tanto de los empresarios, representantes y el grupo. Mucho dinero. Entonces... La neta, era mucho dinero, ¿no? Sí, sí. Es cuando empieza ahí ya las diferencias y después nosotros ya no queríamos trabajar con un circo, queríamos trabajar con otro y Pompo quería que afuera se trabajáramos con ese circo y nosotros no queríamos trabajar con ese circo ya por muchas cosas que a nosotros ya nos agradaban. Ok. Y Pompo dijo, no, pues ustedes si quieren váyanse para el otro circo, yo me voy a quedar aquí. Y espero que no se vaya a malinterpretar después así como que Pompo de que, de que, ah, estás ventilando mi vida y todo eso. No es así. Nada más que tengo una platica de amigos aquí con... Gracias, amigo. Con Irving. Pero ya hay muchas cámaras. No sabía que venía esto. No, digo, eso sí no es nuevo. Digo, eso sí no es nuevo. Ya la gente ya lo sabe. Ok. Pero... Y aparte de quedarse en un circo, pues decidió irse a Televisa a hacer un programa para que no fuera bien. Ya fue como fue la separación. En ese momento, estábamos en el momento payasónico y pues fue muy fácil que él también hiciera su proyecto y se acomodara y después trabajara con ese circo y nosotros trabajamos con el otro. ¿No les pegó en la familia? O sea, no hubo así como que chingados, lloraron, lo sintieron mal. ¿Qué decía tu mamá? Ah, sí, sí fue, claro. Tu papá. Era un proyecto súper exitoso como para que se terminara partiendo a la mitad. Ellos empezaron a trabajar como que más eventos y más circo y nosotros en ese momento ya empezábamos a hacer más conciertos, más eventos masivos. Entonces, ahí, por ese lado, payasónicos fue como que los que se quedaron con los conciertos y todo porque yo era cantante. éramos Regalito, Campita y Ratón. Ok. Y acá, pues eran Pompo y Topillo y el grupo Los Cazafados. Ok. Entonces, se dividió y pues así estuvimos un buen tiempo. De hecho, el disco que estuvo nominado al Grammy Latino ya éramos los tres nada más. O sea, ¿no fue Pompo al Grammy? Ellos fueron nominados también, pero con el grupo Los Cazafados. No manches, ¿neta? ¿Y era otra disquera? Era la misma disquera. No manches. O sea, te digo que fue la forma que se acomodó muy rápido porque era el momento payasónico y pues ya no, la disquera dijo a lo mejor ya no tengo un producto nada más, ahora son dos. Guau. Pero pues a mí me hubiera gustado que se hubiera quedado el grupo completo como era, original. ¿Crees que hubiera sido otro escenario actualmente ya ahorita en el 2021 si no hubiera oído? Hubo muchísimas cosas de las que yo me arrepiento y muchísimas cosas de las que no pude haber hecho yo nada en el momento. una, por mi edad en ese momento dos, me faltaba mucha experiencia que si ahorita me pasaran las cosas que me pasaban en ese momento hablando yo a lo mejor personalmente muchísimas cosas que yo no hubiera permitido. Después, ya cuando estuvimos en México y todo, yo ya estaba manejando los payasónicos porque siempre fue regalo y pompo, pero estamos hablando de que ellos también estaban chavitos en ese tiempo, o sea, simplemente en ese tiempo ellos eran menores que yo, o sea, ellos, no sé, tenían 25, 28 años cuando estaban manejando el grupo de los payasónicos, un grupo que fue muy exitoso y que en todos lados te lo compraban como pan caliente y pues todos nos volvimos locos y pues no se pensaron muy bien las cosas y los representantes no nos ayudaron entonces también nos quería mandar a promociones así a otros lados en la radio y todo y pues como en las promociones los representantes no ganaban dinero y aquí en el circo tenían dinero todos los días ¿cómo van a permitir que los payasónicos se vayan a una promoción a X ciudad y dejar de ganar dinero en ese momento? Pero no sabían que estaban matando a la gallina los huevos de oro. Y después de 15 años, amigo, que han pasado ¿cómo está su familia ahorita? La familia Campa que todo el mundo conocemos los hemos visto juntos después hace un año todavía también tenían un programa en Multimedios en su regreso que desapareció no supe por qué. Oye, nos empezó a ir nos empezó a ir con ganas gracias a Dios ya teníamos un año teníamos un año de estar trabajando juntos los payasónicos ya grandes tú con hijos sí todos con hijos ya casados todos se festeja la plaza comercial paseo a la fe hicieron su primer aniversario sí me acuerdo que fue hicieron su primer aniversario y ellos hicieron como que a quién les gustaría que trajéramos a nuestro primer aniversario sí me acuerdo de eso hicieron un coqueteo ahí de que tal personaje tal personaje o los payasónicos y ganamos los payasónicos sí después de siete ocho años de ya no estar trabajando juntos ok hablan con nosotros que habían hecho de todo cada uno de ustedes regalito te lo tuvo en diferentes programas ¿verdad? sí entonces nos hablan oye ¿sabes qué? queremos los payasónicos es que no estamos trabajando juntos es que nos gustaría que fueran los payasónicos ¿cuánto? bueno total para la gente que no sabe que no es de Monterrey paseo la fe cuando se inauguró fue un boom es de los más bonitos centros comerciales que existen en la ciudad sí traían billete es lo que voy traían billete paréntesis es de Multimedios también es del grupo Altea entonces por eso hicieron ahí como que el coqueteo a los payasónicos pero bueno la gente decidió ganamos nos hablan nos juntan trabajamos se puso increíblemente padre o sea estaba todo lleno se iba a hacer el evento adentro se tuvo que hacer afuera no me lo esperaba o sea llegar otra vez de que ¡ay! la gente gritando ya no me queda el chaleco ya no me quedaba el chaleco quítale el polvo a los zapatos sí sí fue algo así bueno no tanto por mi personaje porque pues yo seguía trabajando ajá este y y pues aparte ya no estaban este hablando acá con los payasónicos pero bueno empezamos trabajamos la gente todo el momento todo el tiempo estuvo este cantando y gritando y como un concierto o sea con ganas como en los viejos tiempos sí entonces ahí este ya hubo ahí una plática payasónica ajá y como ven y todo y este yo tenía otros proyectos en mente entonces dije pues ya nada más faltaba yo así como que pues qué onda dije no pues órale le entro vamos a darle este a los payasónicos empezamos fue de poco a más así poco a poquito después nos nos juntan multimedios porque pues empezamos a hacer ruidito que ya habían regresado los payasónicos nos junta multimedios nos hace un programa especial con con chabana sí me acuerdo sí sí me acuerdo de eso y empieza el coqueteo de que si se hace en tendencia les vamos a dar el programa a los payasónicos otra vez sí me acuerdo en el número uno en tendencia y todo y de ahí empezó pláticas pegó la nostalgia bien cañón sí este y ya después se hace el programa de los payasónicos este nosotros estábamos este ya que festejando nuestro 20 aniversario se estaba planeando el evento para el pabellón M el 20 aniversario también nos fue muy bien gracias a Dios este ya iban y empieza el programa y ya fue como que la cerecita del pastel ok de que ya otra vez este sacamos disco ajá acaba de salir el disco y desgraciadamente empieza todo este rollo del COVID de la pandemia y todo ok nosotros ya estábamos trabajando el círculo de los payasónicos y estábamos trabajando el circo a Taide pero el circo a Taide fuera de la ciudad ok y Monterrey el círculo de los payasónicos ok más eventos más conciertos este alcanzamos a hacer este el pabellón M y el auditorio un auditorio allá en Tampico ok en Tampico fue el último evento que tuvimos 15 de marzo del año pasado un día antes del fin del mundo si y a partir de ahí pum se acabaron eventos se acabó todo todo lo que estuvimos amasando este año de payasónicos y planeando y todo pues ahora sí que uno pone y Dios dispone este si se pararon muchas cosas porque pues obviamente teníamos que este trabajar era más fácil trabajar por separado que trabajar juntos era más barato para el cliente ¿no? claro entonces este no es como que ah los payasónicos ya se volvieron a separar no o sea el concepto el grupo ahí está nada más que pues ahorita ya que se empieza a componer un poquito más la cosa ajá sí empezó mi hermano pompo y pues le empezó ahí a ir muy bien después me invita para que se abran unos este vasos locos de ratón sí este que al final se hizo un momento un tiempo ahí los vasos locos de ratón y luego después ya cambié al snack de ratón ok y yo estaba en República Mexicana sí y pues nos empezó a ir muy bien gracias a Dios este pero ya era este ya aparte no digo y en pandemia la neta es que todos trabajamos en lo que fuera no sabes sí claro claro o sea mucha gente y lo que estábamos hablando antes de todo este rollo de los hates y de la gente que tira mal rollo nada más no sé por qué no sé por qué pero este que así los queríamos ver vendiendo nieves y que así y que después de esto y que me acuerdo cuando eras bien alzado y ahorita estás con un snack y que esto nunca soy de contestar nada pero yo me quedaba así como que sí vato o sea está bien nos fue muy bien gracias a Dios esto es una rueda de la fortuna a mí ya me tocó estar en todos lados de la rueda de la fortuna me tocó estar arriba abajo en las más o menos y pues ahorita no es nada más nosotros esta onda es mundial o sea en qué mundo vives fue la primera vez que te tiraron tanto hate con esto de los vasos sí yo creo que sí porque digo yo veía tus redes veía las de tu hermano también que decía chingado está pasando por un momento muy difícil y le están tirando mucho sabes qué mal rollo no eso sí sí es que hubo muchas cosas ahí que se malinterpretaron y todo yo en realidad yo nunca me metí en eso yo siempre mantuve mi distancia por lo mismo por no querer salir ahí embarrado y todo y por eso fui el snack de ratón y fui a todo muy diferente ajá este pero pues bueno este yo al menos yo dije voy a aprovechar este momento que se está haciendo que el que el snack y que la gente quiere ir a a los snacks y lo hice yo vi que se empezó a bajar terminé y vamos a seguir lo que sigue yo no no fue como que ah me voy a quedar aquí a a que esto tiene que volver a aprender o algo y dije fue una novedad fue como fue una novedad sí sí fue una novedad y ya o sea no me voy a dedicar a esto o sea hay muchas cosas que hacer qué chido amigo qué sigue para este 2021 estamos en marzo 2021 vas a cantar los payasónicos este regresan ahora en tiktok no ha sido no ha sido no ha sido como que nos separamos los payasónicos pero yo estoy preparando una producción musical ya sin maquillaje como álex siempre lo quise hacer siempre que tienes tu grupo y que te presentes como Yuval ¿verdad? sí ahorita ya no es Yuval ya no únicamente lo estoy presentando como álex campa ok ya te peleaste también con ellos entonces el problema soy yo ¿verdad? soy yo el problema también que ibas no no es que siempre fue como álex campa y Yuval ok este pero a veces era muy difícil este de que por ejemplo estaba preparando una promoción para México ajá y era muy difícil llevar a los chavos porque no no eran socios ok era mi grupo pero al yo poner álex campa y Yuval era de que si yo iba solo pues tienes que llevarlos o sea no tenía que llevarlos y es aviones y es todo porque pues yo soy una empresa independiente y no estoy con ninguna disquera y no es como que pues agarra al del bajo que trabaja en la Ciudad de México porque eso se hace también haces músicos este llevas a músicos de figuración que ahí mismo te los te los consiguen y ya sale uno cantando con una pista o playback y todo y están músicos atrás yo no podía hacer eso porque yo tenía un póster yo tenía un disco yo tenía pues estaba Alex Campa y Yuval y salían todos ahí entonces yo dije no me metí en esta onda no era así no porque digo ya no hay una disquera ya eras tú independiente tú tienes que financiar todo entonces por eso ahorita ya quedó como Alex Campa nada más y vamos a grabar cumbia vamos a grabar este un poquito Payasónico siempre fue muy versátil y eso me gustó mucho entonces he estado grabando baladas he estado grabando este cumbia vamos a soltar también ahí de repente algo urbano y los los mix ¿no? que hay este y pues eso es lo que me gusta está padre tú ya me has visto trabajar con el grupo y todo y has visto que ha sido muy versátil tanto canto de Payasónicos no tanto porque yo quiera sino porque la gente siempre lo pide no pueden faltar amigo no sí este y que tanto covers y ahorita canciones ya originales también entonces está padre y eso es lo que estoy preparando para para este año muchas gracias amigo ¿vas a cantar algo? ¿una rolita de capela? ¿nos va a pegar el copyright o no? ¿no nos pega el copyright? no no creo no es que te iba a decir que quiero quiero dar mis redes sociales para que me sigan adelante amigo estoy como Alex Campa MX así me encuentran en Facebook ajá en Twitter en Instagram en YouTube estoy como Alex Campa nada más ajá este y en mis plataformas digitales Alex Campa MX también ok y esto es esta canción se llama el premio mayor es de las este canciones que fue de las últimas canciones que sacamos con Yuval ajá que puedo decir que es como que de las nuevas canciones se llama el premio mayor y no es la de la tesorito el premio justamente ahora tú te estás casando te vistes de blanco y mi vida se derrumba minuto a minuto y no tiene caso que trate de buscarte si no supe valorarte cuando estabas junto a mí que puedo más decir siempre fuiste bueno en todos los sentidos y yo un arrogante engreído y tan soberbio que decía cosas para lastimarte yo nunca hice nada para remediar el daño que hoy me ataca sin piedad sabiendo que no estás esa cual el premio mayor es tan afortunado en la historia del amor porque no hay mujeres con ese gran corazón no existe alguien más que sea igual que tú te deseo lo mejor sé que es un buen tipo porque lo elegiste tú ser el hombre más feliz del mundo siento yo no estar en su lugar y estar cerca de ti te deseo lo mejor adiós amor adiós adiós amor adiós adiós amor adiós adiós amor adiós que va a salir en versión balada y versión cumbia para que ya no haya de que no, es que mejor graba balada no, mejor graba cumbia de los dos no me estén diciendo nada por favor qué chido amigo oye, pues muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias por la invitación y te voy a agradecer infinitamente amigo te lo digo de todo corazón gracias por contar cosas que quizá nunca habías contado y gracias por darme la oportunidad de ser tu amigo espero de todo corazón que no tengas broncas con tus amigos y tus hermanos no, 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 muchas gracias por contarlo, de verdad te lo juro que me sentí en confianza y pues son cosas que mucha gente sabe y que a lo mejor ya se veían otras cosas ya dicho pues ante las cámaras y todo y otras cositas que te platiqué que no se vayan a enojar el agrimiento y costé a lo mejor ya por esta parte de yo ya no lo están viendo ni como desde que empecé a no, voy a empezar esto otra vez no, te digo yo nunca he sido una persona de problemas nunca he sido una persona de broncas odio estar peleado con la gente o algo yo nunca he sido rencoroso que fue lo que a mí me inculcaron mis papás y si hubo algún malentendido se arregla y sigue la vida y nada más hay una y hay que disfrutarla ¿cómo quieres que te recuerde la gente para siempre? ¿en qué aspecto? cuando tus fans sean abuelos, abuelas que les diga yo seguía a Ratón ¿lo ves? yo seguía a ese niño que era pues me gustaría que me recuerden como una persona transparente que yo nunca me he gustado ser hipócrita y siempre soy sincero si algo no me gusta lo digo como ahorita este en su momento te digo también lo dije y también te lo digo aquí a toda la gente este en su momento fue así ahorita ya no es así ya te digo con la gente que hemos tenido ahí esperezas ya se limaron y pues ya gracias a Dios hay que seguir echándole ganas gracias amigo por estar conmigo y gracias por estar aquí en mi canal de YouTube te quiero te admiro muchísimo yo te veía en televisión y ahora estás grabando un video para mi canal de YouTube cuando nos conocimos estabas chiquitito bueno los dos no los dos el grande el grande los dos estábamos chiquitos gracias amigo es un honor que hayas estado muchas gracias y este después primero Dios ahí a ver que más seguimos haciendo quiero salir en un video tuyo en un video tuyo de musical órale quiero salir atrás soy el chofer de un taxi o algo así ya dijiste vamos a hacer algo o sea no quiero protagonizar nada más quiero salir caminando por atrás vamos a hacer algo dos segundos vas a ser el amigo que no es que estamos tomando unas copas porque fíjate que me dejó la mujer y estamos platicando y ahí empieza la rola empieza la canción ok jalo ya sabes amigo o mejor aún que yo pues obviamente soy el protagonista del video pero tú eres el que el que me tumbó el amor ah está chido como si fuera guapo yo y sales de acá y sales con con la con la chava acá de la mano ajá y a ver como estaba con Viri ok no es actuación es actuación es actuación es actuación tiene que entender el beso que se van a dar que va a estar ahí en el escrito me mandas guants igual lo platicamos ya estás amigo por eso no quieres tú ser el protagonista ya me descubriste ya estás amigo muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias amigo gracias te quiero muchísimo igualmente amigo gracias a todos gracias a todos gracias amigo y gracias a ustedes por ver este video en mi canal de YouTube gracias a todos ustedes por sus buenos comentarios en los videos de la cosecha suscríbanse les voy a dejar la liga del canal de YouTube de los payasónicos y también de mi amigo de ratón y sus amigos para que vayan a suscribirse pónganselo a sus hijos eso es para los niños exacto y para que vean toda mi nueva música estoy como Alex Campa o sea son tres Alex Campa de los payasónicos ajá el de ratón y sus amigos que es lo infantil ajá y Alex Campa para toda la nueva música espérale ya estás amigo gracias por todo y gracias a ustedes por ver la cosecha y gracias a todos ustedes amigos por estar aquí conmigo gracias nos vemos y si el video te gustó gustó y suscríbete y la manita pa' arriba y si el video te gustó gustó y suscríbete y la manita pa' arriba y si el video te gustó gustó y suscríbete y la manita pa' arriba y si el video te gustó gustó y suscríbete y la manita pa' arriba y si el video te gustó y la manita pa' arriba y suscríbete y la manita pa' arriba y suscríbete y la manita pa' arriba y suscríbete y la manita pa' arriba ¡Suscríbete!